Bueno, pues esperemos que el señor alcalde pueda aclarar cómo está su situación, ¿no? Es lamentable que una autoridad elegida por el pueblo tenga este tipo de denuncias, ¿no? Si en verdad no tuviera nada, de una vez podría salir a la palestra y aclarar toda la situación, porque está haciendo un daño a Independencia. Ahora, por otro lado, Independencia ya no necesita que vea un terremoto más, porque ahorita Independencia ha hecho un caos. ¿Y el autor de eso quién es? El Distrito de Independencia, señor alcalde, porque no está controlando, no está autorizando, no está una empresa de instalación de gas, que lamentablemente todas las calles están hechas un desastre. No hay un lugar digno para poder transitar. Cada calle está destrozado. Ahora parece que Independencia se ha vuelto, pues, una calle donde existe puro tipo de parches, parches, parches. ¿Pero cuál es la responsabilidad también que tiene esta empresa, Cuavi? Que prácticamente ni siquiera también pide, por último, autorización a la EPS y destruye, destruye las tuberías. Y la empresa lo denuncia y acá no pasa nada. Es lamentable. Yo espero más bien que la población ya se ponga fuerte. Ahora están empezando con Independencia, mañana más adelante. Está por toda la Avenida Centenario, ¿no? Sí, por toda la Avenida Centenario. ¿Pero no cree usted que primero deberían haber hecho una consulta a la población? Claro, deberían haber hecho una consulta, una encuesta, a ver, viendo los beneficios, a ver si, en qué momento. ¿Por qué no trabajan de noche? En Lima, por ejemplo, todas las empresas que ejecutan mantenimiento lo hacen de noche y de día dejan libre, pero Guaraz... ¿Cómo califica usted esta empresa, este, Cuavi? ¿Cómo la califica? Bueno, es una empresa que quizás está buscando, quizás el desarrollo en Guaraz, pero también a la vez no ha sabido coordinar con el municipio que debía haber autorizado correctamente el trabajo que se debe hacer en el Instituto de Independencia. Muy bien. Pero acá es una cuestión también ya de principio de autoridad, ¿no cree usted? Sí. Si yo pido al señor alcalde, al gerente y a todas las autoridades que se pongan la mano al pecho y que, pues, pongan mano dura. No solamente a la empresa Cuari, también a Hidrandina. Hidrandina también instala postes donde le dé la gana, donde le dé la gana absolutamente, como digo. Si se le ocurre abrir la casa, poner un poste en medio de la pista lo hace, lamentablemente, pues, nuestra autoridad parece que está por gusto. ¿Ocho meses? ¿Ha hecho algo este alcalde? Aparte de su escándalo que ha tenido. Bueno, yo espero que en algún momento dé a una conferencia de prensa y informe qué es lo que está haciendo por el Distrito de Independencia y qué está hasta el momento. ¿Qué está haciendo? Si ha hecho una obra de envergadura, pues puede felicitarle, pero si no hay nada, también solamente veo que en estos ocho meses que tiene, está cambiando gerentes, probando, probando. ¿Cinco gerentes de infraestructura? ¿Qué pena? Me da mucha pena, bueno, quizás la inexperiencia del alcalde, pero ya, pues, de rodearse de gente capaz, de gente capaz que pueda, pues, permitir que nuestro distrito crezca, porque es un distrito joven.